¡Ahí está! Espero que no se resista. Que lo intente. Llevamos dos semanas buscándote. Estoy de baja. La corporación ha puesto en marcha la operación Brindis. Y aunque cueste creerlo, el comité de dirección, el consejo de administración y hasta el comité de empresa creen que tú debes estar en ella. LSE nos ha pedido que te llevemos ante él. ¿Lc? Sí, López Cabeza. ¿Y si me niego? Si te niegas, nos veremos obligadas a solicitar la intervención de PQ. ¿PQ? Pepe Quiles. Aquí tienes las instrucciones G. ¿Las instrucciones G? Instrucciones, coma, gilipollas. Está bien. Iré. No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, nada de escalinatas ¿Y los trajes de lentejuelas? No ¿Y el dron? Pues no, tampoco Bueno, pues ¿qué estabas pensando tú? Hombre, yo he estado pensando Que igual te puede venir bien Esto que tengo aquí ¡A trezo! Hola Pepe ¿Puedo pasar? Pasar, pasar ¿Qué pasa Javi? Estamos preparando el video navideño Entonces hemos pensado Que estaría muy bien Si nos pudieras asignar Durante unos días Un realizador Para que nos ayude a hacer el montaje ¿Pero un realizador en estos días? Sí No jodas Vamos a tope Imposible Está todo el mundo Con la campaña electoral Bueno, pues No sé Un equipo NG Que nos ayude Y volvemos a hacer las grabaciones Mira Vamos a hacer una cosa ¿Quieres un equipo? HTM ¿HTM? Oh Lo último HTM Mira HTM Lo último Háztelo tú mismo La Fire Fire Place We shared our first embrace And then inside my heart I felt a fire start It's gonna snow outside The weather will be cold But I'm not gonna be warm This winter Each time your lips touch mine They taste like sparkling wine ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿qué? ¿Sus? ¿Cómo te has quedado? Pues no sé qué decirte. Has metido una canción en inglés. Se te olvida que estamos en Aragón. Vamos a cumplir 10 años. ¿Y no has hecho ninguna referencia? ¿Cómo te voy conociendo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.